Y según informaciones, la ex primera dama de Haití, Martina Moïse, podría postularse a la presidencia de ese país en las próximas elecciones. Si quieres conocer todos los detalles, quédese con nosotros. ¡Suscríbete al canal! Si haces clic en la campanita que está aquí debajo. Muchísimas gracias. Hola, ¿qué tal amigos? La que fuera primera dama de Haití, Martina Moïse, no ha descartado este viernes presentarse a las próximas elecciones, tras el magnicidio del presidente Jovenel Moïse, en un ataque en el que ella también resultó herida. En una entrevista concedida al diario The New York Times, ha admitido estar considerándolo seriamente, con la vista puesta en defender el desarrollo impulsado por su difunto marido y exmandatario. El presidente Jovenel tuvo una visión, y los haitianos no vamos a dejar que se muera. Así lo ha dicho la ex primera dama en un intento, por demostrar que a pesar del asalto a su vivienda no tiene miedo, y la viuda de Moïse tiene aún que someterse a varias operaciones, especialmente debido a las heridas sufridas en un brazo. En ese sentido, ha recalcado que espera que los responsables sean atrapados, dado que de otra forma podrían volver a hacerlo, y ha recordado la noche en la que Moïse fue asesinado, lo único que pude ver antes de que lo mataran fueron las botas que llevaban. Después cerré los ojos y no vi nada más. Así lo relató antes de matizar que los atacantes rebuscaron de forma metódica entre los archivos, y trataron de verificar con una linterna si ella también estaba muerta. Así mismo ha recordado que creyó que se asfixiaba, porque tenía la boca llena de sangre y no podía respirar, pese a que todo el mundo estaba muerto, porque si el presidente lo estaba, todo el mundo lo podía estar también. Antes de continuar con las informaciones, recuerda que si deseas apoyar este canal, aportando un solo dólar puedes hacerlo, presiona aquí arriba, aquí debajo, al lado del botón de suscribirse, o en la descripción del video, y únete como miembro exclusivo de Informe General RD. Muchísimas gracias. Cabe mencionar que la policía haitiana ha detenido por el momento a decenas de personas, entre ellas 18 colombianos y varios ciudadanos haitianos. Si bien las investigaciones siguen adelante, los agentes han indicado que las pesquisas apuntan a Cristian Emmanuel Zanón, un hombre de 63 años que habrá conspirado para contratar a los mercenarios colombianos, con el objetivo de hacerse con el poder. Martina Moïse, viuda del fallecido presidente de Haití, Jovenel Moïse, ha viajado nuevamente a los Estados Unidos para recibir tratamiento médico por las heridas sufridas en el ataque en el que fue asesinado el mandatario. Fuentes gubernamentales citadas por Gazette Haití, ha indicado que Moïse ha viajado al país norteamericano junto a sus hijos, después de trasladarse a Haití desde un hospital desde Miami, para estar presente en el funeral de Moïse, celebrado el pasado 23 de julio. Recuerda que si deseas apoyar este proyecto informativo, puedes hacerlo dejándonos un me gusta y suscribiéndote al canal. Si te gustó nuestro contenido puedes dejarnos un comentario, y puedes compartir nuestros videos con todos tus amigos y familiares. Sin más nada que agregar, nos vemos en el próximo video.